...y irá preparando el camino, lo anunciará por los héroes. ...y estruendo se miró, dulce miró, que él confirma, al creer es peligro. ...y así veremos cara a cara a Jesús. ...y lo contentaremos... ...como se nos vemos... ...cara a cara... ...y toda gloria... ...y recontemplaré... ...cara a cara... ...será... ...a Cristo el Señor... ...los ángeles propelarán... ...su majestuosa... ...medita... ...despertarán... ...los muertos... ...y sonará... ...verdad... ...verdad... ...y los... ...que seguimos... ...cara a cara... ...cara a cara... ...al Señor... ...y... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!